El final de temporada de La Casa del Dragón fue brutal, pero pudo ser peor. La primera temporada de la precuela de Juego de Tronos incluye varias escenas de parto intensas que ponen de relieve la naturaleza brutal del parto en Westeros. El primer episodio presenta una escena violenta y sangrienta en la que el parto de la reina Emma sale mal, y ni la madre ni el bebé sobreviven. El episodio 6 presenta otras dos escenas de parto, una en la que la princesa Rhaenyra Targaryen da a luz a su bebé e inmediatamente marcha a través del Red Keep, dejando un rastro de sangre, y otra en la que Laena Velaryon se suicida con un dragón luego de que su parto salga mal. La serie guarda su escena de nacimiento más perturbadora para el final de la primera temporada, en la que vemos a Rhaenyra entrar en parto prematuramente y dar a luz a una bebé deforme y muerta llamada Visenia. Aunque la cámara no se detiene en la bebé Visenia dentro del episodio, una publicación en Instagram del diseñador de maquillaje protésico de la serie Barry Goward nos permite ver de cerca el diseño del bebé. En el episodio es difícil ver bien a la bebé Visenia, ya que está cubierta de sangre y sostenida en los brazos de Rhaenyra. Pero el pose de Goward ilumina algunos de los detalles más finos, con dos imágenes de la bebé Visenia iluminadas con un fondo negro. La primera destaca su nariz deformada y su cara hundida, y la segunda muestra su cráneo en forma de cono. La deformación más llamativa en estas dos imágenes son las numerosas escamas en forma de dragón que cubren la cabeza, el pecho y la espalda de Visenia. La segunda imagen muestra la abundancia de estas escamas en la parte posterior de la cabeza y a lo largo de la columna vertebral, y que la parte posterior de la cabeza presenta una protuberancia casi similar a un cuerno que explica la forma de su cráneo. Teniendo en cuenta la cantidad de detalles que se muestran en este modelo, es sorprendente que estas escamas estén ocultas en el propio episodio, sobre todo porque se mencionan en el material fuente de la serie Fuego y Sangre. En el capítulo de The Dying of the Dragons, un bufón conocido como Champiñón afirma que Rhaenyra maldijo a la bebé Visenia en su nacimiento, llamándola monstruo y gritándole que se fuera. Champiñón continúa alegando que estas maldiciones dieron sus frutos cuando la bebé Visenia nació, diciendo, Cuando la niña nació, por fin resultó ser un monstruo, una niña nacida muerta, retorcida y malformada, con un agujero en el pecho donde debía estar su corazón, y una cola rechoncha y escamada. Cabe mencionar que el relato de Champiñón sobre los acontecimientos de Fuego y Sangre se considera poco fiable y exagerado. Tiene sentido que el equipo de diseño optara por suavizar su versión de Visenia para la serie, sin dejar de darle aspecto de dragón. Aunque este modelo no parece incluir la cola, está claro que el equipo de prótesis prestó mucha atención a los detalles de la apariencia de Visenia y a sus escamas, lo que culminó en el diseño que vemos en la publicación de Gower en Instagram. Es difícil captar la inmensa atención al detalle que se prestó a este modelo cuando se ve el episodio en sí por la breve aparición de Visenia, aunque el post de Gower deja muy claro que el departamento de prótesis se esforzó al máximo para hacer que esta escena del nacimiento final destacara entre todas las demás de la serie.